Fue presentada la copa que se llevará al ganador de la división de honor catalana del domingo cuando se enfrentan a partir de las 12.30 en la fujarda el Inef Gleida y la unión esportiva Zamboyana B en la final de la competición. Los zamboyanos intentarán desplegar su eficaz juego a la mano y con velocidad en el traslado del balón para intentar lastimar con los tres cuartos. Será clave que la poderosa pero juvenil delantero azul pueda seguir victoriosa en la batalla de gordos. Por su parte Inef intentará hacer prevalecer su arrollador juego de continuidad que lo trajo hasta esta instancia siendo un equipo en plena forma con 13 triunfos consecutivos incluido un triunfo en el Valdivia Leo hace poco más de un mes por 13 a 35. El avasallante juego físico de sus delanteros sumado a unos tres cuartos contundentes hacen del equipo verde el candidato máximo a quedarse con el título. Les deseamos muchos éxitos a los dos equipos esperando que nos regalen un lindo espectáculo racuístico el domingo y que gane por supuesto el mejor.